La directora del Centro de Integración Juvenil, Carolina Luna Delgado, menciona que son atendidos más de 300 personas con sus familiares en dicho centro, que próximamente realizarán su reunión anual. Y en esta reunión anual de voluntarios, bueno, se va a ofrecer un homenaje a quien fue 19 años, presidenta del patronato del Centro José Rica, que es el contador Francisco García Teague, es un homenaje póstumo y viene la coordinadora nacional de Centros de Integración Juvenil, la fundadora, la señora Kela Morena. Agrega que la mayoría de jóvenes están entre los 16 y 20 años de edad y son sus familiares quienes los llevan por el consumo de sustancias. Sí, bueno, el Centro de Integración Juvenil es una institución que brinda atención en tratamiento y prevención a personas con problemas de consumo de sustancias. Nuestros programas van dirigidos a estilos de vida saludables y, bueno, dentro de la atención en Poza Rica ya llevamos más de 30 mil personas atendidas en prevención, más de 300 personas atendidas en tratamiento y, bueno, una situación que habíamos estado teniendo es el consumo de inhalantes, lo cual ahorita ya vemos una tendencia a la baja de esta sustancia. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.